Muy buenas chicos y chicas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, yo me encuentro muy, muchas gracias Y bienvenidos a todos a una nueva demo, en este caso es de Xbox One X Se llama... ¿Cómo era? Forbidden Forgetness, algo así Es una pre-alpha y sale debajo de mi cara, hasta aquí abajo Es una demo muy básica de un juego de terror Que ya pone que lo que se verá ahora no va a ser el producto final Pero vamos a probarlo a ver qué tal está Ya he ido a Options, hay poquitas opciones, es un juego bastante... Se nota que es un juego bastante indie, bastante humilde, vamos a llamarlo Humilde, un juego humilde Así que vamos a darle a Play, vamos a ver qué nos ofrece Está en inglés seguramente, así que intentaremos traducir lo máximo posible Ya siento que igual quizás la nominación de mi bello rostro no sea la adecuada Pero... Así funcionaremos No tengo puesto el aro este, el típico aro este youtuber No lo tengo puesto, tío Lo tengo aquí, en el cajón Mira, 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 mira Spoiler, spoiler, cada vídeo tiene su cosita ¿Ves? They kill us, torture us, butcher our children Nos ha matado, nos ha torturado y ha carniciado a nuestros hijos And rape our woman without mercy, sin piedad Rapids creo que es violar a nuestra mujer sin esto Rapids o secuestrar Creo que es violar, eh, no sé Tengo miedo Death is the Great Leveller ¿Es el mejor leveleador o qué? Leveller, no sé Bueno, no sé cómo se traduce Cuidado, eh Sacadita Revenge Venganza Verganza Qué cosa más rara, ¿no? Y aquí no habrá silla, ¿no? Sí, sí, ahí va, ahí va Pero yo no soy nadie No tengo reflejo Soy un fantasma A ver, controles No tengo nada Ahora puedo caminar Vale ¿Quién se hace con la puerta? Ay, señorita, Dios mío O sea, antes me has dejado abrir un poco para hacerme... Oh, ya no Sí, sí, me dejas pasar Ven, de otra pie El espejo se ha ido Vale Vale, ahí no puedo todo ¿Sabéis qué parece ese sonido? Cuando estás con la pajita ahí en el refresco Pues igual Me gusta cómo se ve la humedad en las paredes Eso sí me gusta ¿Vas a un campo o qué? Coño... No te muevas, ¿eh? Me empregas con un pecho Siento muy raro Para hacer una casa O muy menos una cárcel Luego para hacer una casa Ahora parece... Un sótano Vamos a ver que no hay una fiebre de nada, yo que se Hay gente mala ahí hasta No sé, tío Esa voz de sitio no me gusta nada A mí dime las cosas, en plan Pone sus títulos cortos, tío, no te pongas ahí un parrafazo ahí de... ¿Qué estás? Es que en serio creo que los de abajo están haciendo obras Y se escucha como alguien hacer así, ¿no? Como hacer, como raspar la pared Mirita Está vivo, ¿eh? Está vivo No me persigas, ¿eh? Yo lo pienso por eso es que me picharan en el juego No puedo, tío No voy a alucinar nada más De verdad esto fast ¿Esto es PT o qué? No voy a mirar, no voy a mirar atrás Me quiere asustar, tío Me va a ir para atrás de la televisión, no me gusta esto, ¿eh? Ya no está Acapao No voy a mirar atrás de la televisión, 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 no Voy para la derecha Cuidado, viene el susto, eh Viene el susto Por aquí en medio tiene que asustarme ¿No? Vale He pegado un portazo pero se ha cerrado Tranquilita, eh Muchos cuadros negros Así me salían bien las fotos con las cámaras estas de De la cuerdita De carrete Salían todas las negras, voy a poner la mano en el flash Siempre igual ¡Ey! ¿Qué es esto? ¡Ey! No, yo quería olisquear, tío Quería olisquear por aquí ¡Joder! Ahí hay un tío ahí colgado No puedo correr encima, tío Me gusta correr en juegos de perro Si no me pilla, es malo Tío, bosque, niebla Hashtag Silent Hill Uy, uy, uy Hashtag Silent Hill Uf, uf Como tira aquí, eh ¿Qué pone ahí? No lo puedo leer desde aquí ¿Qué es eso, tío? Hang an eye End a heart Drink blood Death is a friend Cuelga un ojo, ¿no? Luego End a heart No sé qué es end O eat a heart Come el corazón Sí, eat a corazón O sea, cuelga un ojo, ¿no? Eta el corazón Bebe una sangre Bebe una sangre Death is a friend La muerte es un amigo Sí, sí, claro Para ti Por supuesto Tú déjame ir a casa Y ya está Uy, ¿tú querías a casa? Uy, no me gustan las casitas, eh El árbol ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vamos a intentar ir valientes Son mis pisadas, ¿no? Sí Va a ser la casa de Evil Diaz, tío La cabaña Yo voy de donde va a casa Sí, sí, tío Es igualito la casa de Evil Diaz Es igualito la casa de Evil Diaz Qué bueno Qué bueno Entonces ahí no hay que entrar Está el Necronomicon O lo que sea Libros en el mal Joder, deja Eso que la asa es bien grande, eh Para levantarlo Qué bueno, tío La cabaña en el bosque ¿Qué dices? O sea, me vibrará el móvil ¿Quién cojones me vibrará el móvil? ¿Por qué? Te tomo silencio siempre, tío La cocina Hay cuchicheos ¿Quién está cuchicheando por aquí? ¿Está la televisión puesta? ¿Qué dices? ¿Qué tienes, diarrea? ¿Has dicho? Diarrea Tengo una ducha En esta superducha Tan guay No, no, no Me da miedo mirar el reflejo Y que me salga algo ahí Aparte no tengo reflejo No somos nadie No se nos ve No puedo hacer nada, eh Ni Lo único botón que tengo Es el RB O el RT Creo que es el RB Y no funciona, ¿no? Es este Lo único Que botón que va Este es el único botón Y el resto de cosas No me deja levantar la tapa, ¿no? Por ejemplo No, no me deja Encima me sale como borrosa la cosa No Para dejar el jaboncito ahí encima ¿Esto es moqueta o qué es esto? Tocar la pianola siempre es una buena idea Para despertar los espíritus Aquí está el Necronomicon, ¿ves? Me voy a enterrar ahí Qué amarás, tío Vale Vale ¿Quién no dejó la puerta abierta, tío? La puerta No me deja aquí hacer nada ¿Qué ha pasado? Ahí hay alguien, ¿lo veis? ¿Qué es esto? Tendría que salir de casa, imagino, ¿eh? No puedo pasar por aquí Vale, tengo que ir fuera entonces Me han puesto esto aquí así ¿Ves? Es que hay algo, míralo, míralo Vale, no sé con qué lo han atado ¿Con ramas o qué? ¿Con lianas? ¿Estaba la puerta abierta? Pues vamos a salir fuera No creen que estemos más por aquí, ¿no? Cuidadito, ¿eh? ¿Listo, negro? ¿Listo, negro? Aquí, rojo, ahí era imagino Mal rollito la... ¿Qué dices? ¿Qué quieres? Da mal rollito, tío, da mal rollito Lo raro que es, da mal rollito Por supuesto, se van a analizar un poco las piernas Los pelos de las piernas La pielecilla De gallina o sea, tío A ver Esa palabra que se utilizaba mucho antes, ¿no? Qué bizarro, ¿no? ¡Oh, random! ¡Qué súper random, tío! ¿Qué tal lo que tenemos aquí? Ah, ya sabes Es el lore, el lore, tío El lore del juego El lore del mundo de Bayeshuk Como lo de random y bizarro ¿Qué tenemos aquí? un ojo que rico ah, me decía, coge el ojo colgando el ojo come el corazón yo lo quiero para mi ¿qué pasao? ¿así es como lo obtengo? estoy todo tatuado ahí el bicho ese I left in here for you I left in here for you will be protect you from them te protegerá de ellos el laberinto del fauno seguro este caso tuerto oh, qué chulo es la salada antes, tío, pero bien construida cerradito está vale no tiene ni para meter la llave está el agujero ese pero no está está el embellecedor de la llave pero el agujero no está hecho hey, cuidado por la del frente tiene que ser esta si enciende la luz uy, papá ¿qué es esto? no puedo sacar el ojo no puedo sacarlo mundo al revés vamos por una pared está todo está todo a su aire una cosa al derecho otra al revés otra de lado a ver, ¿qué hacen estos de aquí? maniquises cuidado, eh cuidado gracias ¿qué hacéis? ¿una ducha? es mi corazón claro el corazón el corazón el corazón sí, sí yo quiero coger el corazón pero no me dejas ¿ahora? ¿qué hay que decir? hey, ¿qué pasa aquí? yo pone ahí why me if it wasn't my mistake porque ellos si no fue mi error yo pone aquí and get my fuck bowl a ver ¿muchas copias? ¿puedo morir? supering movimiento resuelcción me encanta que Dios amos así y luego está en eso en plan venga vamos a hacerlo bien ¿qué haces tú? ¿qué haces tú? ¿qué haces tú? corazón gracias a la vida fuego satánico vamos a volver para atrás que tiene que jugar para allá yo quería coger el corazón pero no me ha dejado he visto que no me ha dejado un walking simulator aquí está, ¿no? ¿esto es tan molón? to change places me gusta no me gusta ¿qué es esto? ¿esto es un muñeco? uy, madre mía eso es lo que me dan miedo los niños satánicos hey, esto es el principio del juego qué asquito, ¿no? son como orugas y un día encontré ahí un pan encima del armario, tío todas estas mosquitas estas de la fruta que son tan pequeñitas buah, deja todo el pan lleno de eso esto se llama como se llama cuando tiene así tripofobia o algo así, ¿no? a mí no es que me dé tripofobia pero me da asquito y me da entre asquito y placer no me dan como ganas de mirarlo, ¿no? como tocarlo como grimilla me da grimilla madre mía, tú qué conexión de cabezas hey ah, que estoy cambiando el mundo sorry hey, ¿qué es eso? qué asquito, tío uff, qué asquito ¿esto es show o qué? son como cámaras, tío find a way to open the door vale, ok cambio mi mundo porque wow, qué quieres ojo el militar kill us el militar nos mató no sé de qué o qué que está haciendo de un ruido, tío que pone aún más nervioso primero el padre primero el hijo luego las hijas fueron violadas primero el padre luego las hijas fueron violadas imagino y matadas y luego por último la madre pero ¿quién busca la venganza, no? ¿qué es eso? ¿qué es el padre o qué? ¿es un momentaje de perco o qué? o el tijama ¿qué trabaja en eso, no? la madre espera, espera, espera oh, qué bonita esa red ¿qué? uff, tú que valía más mola, ¿no? ¡padre mía, tú! ¿tú ves el infierno? ¿qué te ha pasado, caballero? madre mía te has doblado entero ahí, eh unas máscaras ahí, de cara unos látigos uy, me encantan estos cuadros, tío caras borradas de las familias que sea el padre con las tres niñas, ¿no? imagino, sí, mira la madre busca venganza uy, qué miedo ella busca venganza no la de la derecha igual creo que es la de la derecha no, este, mira se han tildado en esto, ¿no? no ha jugado al juego pero parece ¡eh! tiene piernas, tío qué miedo qué miedo qué miedo ¿la gallita ciega o qué? esto ahora sí es inébil escucho como un hacha, tío ¿es cuatro aquí? ¿esas son las hijas o qué? William está aquí vale, vale, pero que no lo veo ¿qué dices? ¿quién eres tú? ¿lo que haces? toma ahí ¿qué pasa, William? toma el pelo, ¿eh? ¿qué dices? si no le veo no le veo madre mía pero ya que está todo vale, que ataque si no hago nada coño o está como quiere, ¿eh? madre mía ¿qué es esto, tío? ¡vamos, David, jódete! ¡vamos! ya está, venga todos liberados venga, nos tiramos esta casa del horror death is not the greatest ah, ¿qué dices, loco? death is not the greatest loss in life the greatest loss is what dies inside us while we live you become a savage ok, la muerte no es lo peor no es la peor pérdida que te puede pasar en la vida la peor de ellas es cuando muere lo que tienes cuando muere lo que tienes dentro, ¿no? lo conviertes en un salvaje rushing to kill whatever inside cualquier cosa que se te mete en la cabeza, ¿no? inocente o no scared of what the witch surrounds you sledge key déjame leer, loco uff, qué miedo ehm espero that witch surrounds you tienes que mirar lo que todo lo que te rodea clinging to the weapon in your hand trying to defend yourself from what lurks larks no sé qué significa around esto que es un puzzle o qué a ver a ver a ver quien viene quien viene madre mía según lo que está diciendo no sé la pérdida te cometes un salvaje le pones el arma y te defiendes, ¿no? ¿no? muerte eres una serpiente intentas defender y lo matas a todo ¿quién llora? ¿por qué lloras? ¿por qué lloras? ¿qué dices? ¿qué miradito? ¿qué miradito? lost in life es lost what dies pues a ver matas a la serpiente y te defiendes de la muerte tampoco el serpiente vamos a hacer resete vamos a hacer en plan de a ver tú te defiendes de todo a ver no te voy a hacer caso ¿quién toca la puerta? a ver ¿qué quieres? ¿qué quieres? no es la cosa no es la peor pérdida la pérdida más grande en la vida la pérdida más grande en la vida es cuando supones lo que hay dentro de ti mientras te metes en un salvaje rushing to kill wherever it's side let's get out what's around you mira, la serpiente aquí entonces este y este los cambiamos de lado no te cubrirte ser un salvaje no sé vamos a hacer la de yo que sé esta y luego la matas a la serpiente va al revés bueno, la serpiente va aquí ahí está la serpiente y mueres no, tampoco tampoco pues tenemos opción de la tuntún macho a ver pues este aquí y luego este aquí y este aquí no entonces poca probabilidad de eso este aquí y este aquí nada este aquí no esto lo he dicho antes este aquí y este aquí no no es lo que estoy haciendo es que he tenido todas muchas combinaciones posibles tío es que sería el tuntún tampoco quiero hacer el tuntún supuestamente Mierda, coño Cámonos, la puta nación Se me ha caído toda la vela Se acabó, güey Se acabó esto Y pasó esto Y pasó A la puta Se quedó petrificado Es lo bueno de las velas Que se queda petrificado Pues nada Se ha quedado así Se acabó Gracias